Hola, por acá otra vez tus amigos Ana Luzalú y Julián Guardián. Y venimos a contarte cómo debes cuidarte del dengue en casa. Si tu médico te dice que puedes cuidarte en casa, esto es lo que debes hacer para proteger tu vida y la de tus niños. Busca y elimina los criaderos de mosquitos en la casa y alrededores, para evitar que quienes viven en casa sean picados por mosquitos que transmiten el virus del dengue. Reposar en cama mientras duren los síntomas y usar mosquiteros. Aplicar repelente contra mosquitos para evitar que los mosquitos se piquen. Tomar sales de rehidratación oral y abundante líquido para mantenerte hidratado. Mantener dieta normal. Medir y anotar la temperatura cada dos o tres horas para mostrar al médico en tu cita de seguimiento. Para controlar la fiebre puedes aplicar lienzos de agua tibia en la frente y o tomar paracetamol o metamisol según la dosis recomendada por tu médico. Acudir a tu cita médica de control. Y muy importante, si tu hijo o hija menor de un año presenta fiebre, llévalo de inmediato al hospital o unidad de salud más cercana. Así que sigue los tres pasos contra el dengue. Contrólalo. Cuídate. Y cuéntalo. Estamos unidos por la salud.